Tal como se había previsto en días anteriores, este pasado sábado se realizó el ascenso masivo al Cerro Aguaca, en el que participó la colectividad calvense. Cabe destacar que en la cumbre del cerro se hizo la demostración de rapel por parte de Pedro Peralta conjuntamente con algunos miembros militares. Seguidamente algunas personas se arriesgaron a practicar rapel. Necesita espacio, el emblema es la vida y su escudo es la gloria, por el cual estoy vivo, por el cual estoy muerto. Promoción como un rayo, compañía de piedra, volteando a sus hombres a la luz de la tierra, promoción 04, Ecuador. Paola Hidalgo, Cariamanga TV